Música Estamos en la inauguración de las obras del Club Social y Deportivo Villa Hipódromo. Esta es una obra necesaria para la zona y muy querida y solicitada por todos los vecinos y vecinas de Villa Hipódromo y de Goy Cruz. La gente apoyó con su voto que esta obra fuera una inversión municipal. Rápidamente nos pusimos a trabajar en el proyecto, en el diseño, sobre todo tener una sede techada para poner, ser sede de los distintos equipos que tienen en básquet, como en futsal, como en voleibol. Así que, bueno, esto les va a permitir recuperar la localía en muchas de esas actividades deportivas. Se ha duplicado la cantidad de gradas para que puedan tener mayor cantidad de público en los eventos deportivos y en eventos sociales también porque este club tiene una larga trayectoria de la realización de grandes eventos sociales. Son famosos acá en nuestro departamento los bailes de carnaval del Club Social Villa Hipódromo. Bueno, tiene una raigambre cultural con los vecinos muy grande, no tan solo en lo deportivo, sino también en lo social. Y esto va a permitir que haya actividades todo el tiempo y que, bueno, esté lleno de gente, de jóvenes jugando. Y quizás un homenaje a toda esa gente que ha colaborado en el barrio, no solamente en el club. Y, bueno, un agradecimiento muy importante tenemos hacia la gestión de la Municipalidad de Ove Cruz, comandada por Tadeo García Salazar, la gente de Obras y Servicios Públicos que estuvieron en todos los detalles. Y, bueno, siempre nos acordamos de aquellos que lo soñaron y que no están, aquellos que se lo imaginaron y que de repente ahora lo miran desde otro lado. Así que estamos muy agradecidos como comisión de todo lo que está pasando. A partir del lunes ya empezamos a realizar las actividades, pero ahora planificando cómo vamos a rellenar los horarios que teníamos en la mañana. Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde podemos desarrollar muchas actividades y que vamos a empezar a analizar los proyectos que se han ido acercando. Después de los 102 años que hemos cumplido, hemos logrado esto. Muy, muy contento, muy contento. Esperemos disfrutarlo ahora que está todo terminado. Está quedado muy bonito. Y, bueno, agradecer a toda la gente que tengo al lado, al municipio y a toda la barriada.